Aquí te dejo la receta de cómo hacer esta rica ensalada de frijoles con elote. Vamos a hacer una rica ensalada de frijol y aquí tengo una taza y media de frijol. Lo vamos a poner a cocinar. Yo puse aquí, ya lo lavé y puse aquí el frijol y también le voy a agregar poquita sal para que se empiece a cocinar. Igual le voy a agregar unas hojitas de epazote seco. Tapamos y dejamos cocinar. Ahora sí amigos, el frijol ya está así, lo vamos a escurrir. Ya lo puse aquí en un coladorcito para que se enfríe y se escurra todo el caldito. Bueno, ahora que los frijoles ya están, necesitamos 3 ramitas de cebollín, 3 elotes, un jitomate, un aguacate, el jugo de un limón, un poco de cilantro. La mitad de una cebolla morada, aceite de oliva y sal. Necesitamos una cucharada de chile chipotle, la pura salsita. Vamos a poner a asar los elotes. Y vamos moviendo los elotes para que queden bien asaditos. En lo que los elotes están asando, vamos a picar bien todo lo demás. Empezamos por picar el cebollín. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, amigos, el elote ya está asado. Ahora que el elote ya está asado, lo vamos a desgranar así. Ahora sí ya tenemos todo, vamos a empezar a preparar la ensalada. Aquí vamos a agregar el frijol que ya tenemos servido. Ahora vamos a agregar el elote, que también ya lo tenemos listo. Agregamos todos los demás vegetales que ya tenemos también aquí, listos. Agregamos la cucharada de chile chipotle. Agregamos el aguacate también. En cuadritos. Agregamos el jugo de limón. Agregamos la sal. Sal, sal al gusto. Y aceite de oliva. También al gusto. Ahora sí vamos a revolver. Revolver todo muy bien. Si le quieres poner pimienta, también le puedes poner un poquito de pimienta. Y listo, amigos. Esta ensalada ya quedó. Ahora sí, a probarla. Esta rica ensalada que queda rica de deliciosa. rica de deliciosa, ¿eh? Me despido de ustedes y nos vemos a la próxima. Adiós.